Yo, he caído muchas veces, pero yo sé que tu amor es más grande que cualquier cosa Difícil ser, la más blanca del rebaño, ni siquiera llego a gris, he causado tanto daño Sé que tu misericordia es nueva cada día, si no fuera por tu gracia, ni siquiera existiría Eres mi paz, la alegría de mis días, te entregué mi corazón, aunque ya lo conocías Me miraste, sonreíste y me dijiste, hoy es tu día, no importa lo que hiciste, tu perdón es mi alegría ¿Cómo podría negarme a tanto amor? Solo tú me haces fuerte, has quitado mi dolor Pero debo confesar que no ha sido fácil, hay momentos que la duda me vuelve frágil Siete veces cae el justo, siete veces se levanta, la espera y los porqués me tendieron una trampa Pero debo continuar, el desierto no termina, aún la rosa más bella con cada espina lastima Es gracia para un pecador Es gracia para un pecador Es gracia para un pecador Lamentaciones 321 Eso traigo a mi corazón Por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan Pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana Grande estupidelidad Por real La vida Siete veces Siete veces Dati, you know me good I know you know my life Every time I shed tears Every time I smile Every step I take Every time I make mistakes You could feel my sorrow And my pain When I was shamed You never turned your back on me You put me under the wings Because you love me so much I can't feel your touch In my life You're not in a rush Because you do everything All right You hopped in a print From eternity You made me Incredible This gift that you gave me You saved me, nothing could have paid What you done for me, diamonds and pearls Nothing compares to your blood and mercy Amazing grace for a sinner They could have shouted, I'm a loser But you call me winner, yeah Got no words to things, what you done for me You my Lord And my Redeemer Forever Yeah, es gracia para un pecador Yeah 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 El que encubre sus pecados No prosperará Grace like the rain Más el que confiesa y los abandona Hallará misericordia Grace like the rain Porque donde abunda el pecado Yeah Sobreabunda la gracia Grace like the rain Thanks God This is psychedelic So fire music Know what I'm saying It's a grace like the rain complètement Break 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 Gracias.